El club ya viene iniciando más o menos su segundo mes de entrenamiento. Como lo puedo ver, estamos en el mes de lo que es ya la táctica y la técnica y la estrategia que vamos a aplicar dentro de lo que es el campeonato. Y bueno, contento, contento por lo que los jugadores le están captando a su máxima expresión y esperando que en el rato del campeonato dé resultado. La respuesta es muy positiva porque son jugadores experimentados, son la mayoría de los mejores jugadores de la SUA, igual con nuestros aportes extranjeros. Son personas que ya han jugado y nos mantenemos con la base del año anterior. Se suma Albenis García, Jonathan Fernández, Marlon Pesantes también, que son excelentes aportes. Año tras año queremos llegar lo más lejos posible en el campeonato. Tal vez años anteriores un poquito de mala suerte, un poquito de complicidad de los árbitros, no se pudo dar, pero bueno, estamos aquí para este año poder por fin llegar a las finales. En realidad estamos preparándonos de una manera muy fuerte. Tenemos un gran plantel este año, queremos llegar al objetivo que es estar en la final y quedar campeones y contentos por el equipo que tenemos. Bueno, en realidad lo que la experiencia nos da es que todos estos años se han cometido errores y nos enseñan a no volver a cometerlos. En cuanto a deportistas locales, ¿qué es lo que a lo mejor nos puede manifestar? Bueno, en deportistas locales se mantiene Jason Cobos, Jonathan Tapia, Franklin Poluche también. Y subimos a cuatro muchachos de las formativas de la academia para que vayan cogiendo experiencia viviendo lo que es un campeonato nacional y así ellos vayan desarrollando sus habilidades poco a poco. Practicando y compartiendo entrenamiento con jugadores de alta categoría, ya que como conocemos la Serie A de Fútbol Sala no es ninguna cosa más que un lugar donde llegan jugadores que son conocidos internacionalmente y que todos llegan a dar lo mejor de sí y por eso yo espero este año cumplir mi sueño de poder debutar en la Serie A. Es una gran diferencia a etapas anteriores que vivíamos en Girón, ¿no? Que tal vez jugábamos por habilidad o por ñeque, pero ahora ellos vienen con una formación, con una escuela, como usted dice, y es la diferencia que marca. Ahora el campeonato, ¿cuándo se piensa que arrancará? Ya inicia el 6 de abril y ya están dadas las fechas. Nuestro primer partido es contra el Club La Unión aquí de local. El segundo viajaremos a Paute contra el recién ascendido Víboras y así, bueno, visitaremos a Viced. Somos uno de los pocos clubes que cuenta con este gran apoyo de la hinchada. El año pasado tuvimos nuestras gradas llenas en realidad en cada partido y estamos contentos por eso y invitar a este año que sea de igual manera.